Nos encontramos en la tranca de Urujara de La Paz y es así como se da cumplimiento al plan viajero seguro. En solo una hora, la Dirección de Trata y Tráfico de Personas identificó 20 casos de menores que viajaban sin permiso a otra localidad. Una hora y cerca de 20 casos fueron identificados. Menores viajaban sin permiso de padres de familia. Algunos viajaban solo con su papá o su mamá. Estos retornaron a la terminal de Minasa para regularizar y solicitar los permisos correspondientes. Este operativo tiene como objetivo justamente prevenir este tipo de hechos que ustedes saben están causando graves zozobras en las familias y queremos evitar precisamente. Entonces la lógica es prevenir antes que tener que lamentar posteriormente. Hay papás que están viajando con los niños sin portar documentos de los mismos. Se quiere decir que no tienen el carnet o el certificado de nacimiento de los niños. Otro problema es que está viajando papá o mamá solo sin portar la autorización correspondiente del otro por genitor que no está viajando. Uno es el caso de una señora que viajaba con sus cinco hijos. Sin embargo, esta no contaba con el permiso del padre de familia para que sus hijos viajen a los yungas. Tengo solo permiso, no tengo. Su papá trabaja en el caranave. Sí, pero está en el caranave, ¿cómo me lo va a firmar? No quieren, no quieren, no quieren hacer garantías tampoco, no quieren, cualquiera persona, estoy diciendo, pero no quieren. El control del plan viajero seguro para evitar los delitos de trata y tráfico de personas están siendo replicados en todas las trancas y terminales de Bolivia. La policía junto a la dirección de trata y defensorías harán los controles durante esta etapa de mayor afluencia de viajes. Dando cumplimiento a los planes de seguridad del comando departamental de la policía boliviana, tenemos la obligación de coadyuvar, apoyar a todas las instituciones que están comprometidas en la seguridad. Este fin de año existen ya muchos viajes por parte de menores con sus padres y otros familiares, entonces la obligación de ellos es de portar sus identidades correspondientes, así como también portar las autorizaciones de la defensoría. La policía boliviana con sus grupos especiales y grupos de servicio ordinario coadyuvarán para que se cumplan las normativas. Si usted necesita viajar junto a su hijo, puede acudir a Ventanillas de la Plataforma Integral de Atención al Ciudadano.